Aprendí a caminar desde tus piernas Me pude al fin parar con tu equilibrio Aprendí a gatear desde tu fuerza Yo nunca perderé, no perderás Aprendí a mirar desde tu movimiento Aprendí a respirar desde tu aire Mi corazón aprendió a meter desde tu ritmo Yo nunca perderé, no perderás Tú nunca perderás, no perderé Tu abrazo Tus ojos en mí Su magnética luz Con todo en lo que crees Na, 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 na Puede ser tuyo Yo nunca perderé No perderé Tu abrazo de tus ojos en mi Su magnética luz Con todo lo que creí Tu abrazo de tus ojos en mi Su magnética luz Con todo lo que creí Tu abrazo de tus ojos en mi Su magnética luz Con todo lo que creí No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no